El futuro que no viene Y el pasado... Che, vieja, la cocina es un asco. No se puede entrar. Y era la última cuchara que quedaba. Mirá, Carlita. A Blancanieve y los enanitos le lavaban los platos. Así que andá y lavá vos los cubiertos. ¡Bien pedo! Está haciendo cucarachas. ¿Cucarache? ¿Cómo va a haber cucarache? Sí, voladoras. En mi casa no hay cucarache. Es un asco. Te digo más. Esto está solucionado. Tu madre se ocupó y acá no va a haber más problemas. Mirá, no tiene que ser. Es venido arriba de los patos sucios porque hace mal. Van a quedar más gordas que papá las cucarachas. Por favor, Carlita. ¿Qué estás diciendo, mi amor? Ubicate. Va a venir en cualquier momento una mucama francesa que conseguí. Marie-Claire Besson. No va a costar un huevo, mamá. Papá se va a enojar. Lilia. ¿Sí, mi amor? No. ¡Ay, Salvador! Estás idéntico a Sergio Dennis. Sergio, mira. Hay tres. Ese es el efecto. Hay heche, heche. No sé qué cosas, don Chostro. No, mi amor. Escuchame una cosa. Te queda espléndido. Carlita se ríe porque está contenta. ¿No es cierto? Me río porque es lo más gracioso que había en mi vida. Parece que se hubieras un gato muerto. Ahí está. Viste, yo sabía. No te lo saques, Salvador. Te lo pido por el amor que te tengo. Pero no puedo ir a la calle así, por favor. No me hagas esto. No me hagas esto. Me conoce todo el mundo. Me hable. Dejá lo que hable, mi amor. Está divino. Por favor. No, no, no. Me hable la pelota. No me hagas esto. Me conoce pelado. Gloria, todo el mundo sabe que está pelado. ¿Qué crees que ha abrazado con el quinto? Por favor. Cántame la canción de Sergio Dennis. No, por favor. Buenos días. ¿Va dando Alessandro? Ah, c'est moi. Le llanté. Marie Claire Besson. Oh, yes. Oui. Pardon. Le voy a presentar a mi marido, Salvador de Alessandre. Bueno, me voy a trabajar. Sí. Ya. Pa, ¿por qué te la sacaste? Te vas a preparar el barrio de esa alegría. ¡Ja! No, no dijo nada. ¿No viste cómo es? Y no abre en la boca. ¿Y cómo es? Igual lo va a leer. Seguro, pero lo que pasa es que ese tipo es medio extraño, medio guardón. No, ¿por qué guardón? No, no sé. O como no habló, nada. Ahora, si firmaste el contrato es un tremendo pelotudo. Te lo digo ya, ¿eh? ¿Por qué? ¿Me excedí en la cláusula? Los queridos están todas a nuestro favor, Pedrito, que está diciendo. Y bueno, qué sé yo. También dice que es todo conversable, todo modificable. Yo se lo dije. Sí. ¿Y la guita? ¿Qué pasa con la guita? Pero es poca guita para ofrecerle a un tipo rankeado a ese nivel. Bueno, si no la quiere, me va a decir que quiere más y se lo haré de nuevo. ¿Qué sé yo? Esto es un precontrato, ¿no? Para algo está. Bueno, para empezar a hablar está bien. ¿Para empezar a hablar? ¿Qué? Sí, sí. No, que tengo la sospecha que este tipo va a firmar el contrato tal cual se lo diga. ¿Sabes? Si lo firma, es un tremendo pelotudo, es un tarado mental. ¿Qué quiere decir? No, no es por eso. Es que no le interesa para nada pelear con Garmendia. Pero si no le interesa pelear con Menden, ¿por qué se quedó en Buenos Aires? No, no sé. Eh, disculpe, ¿podemos hablar con ustedes? Pero querido, estamos para eso, estamos acá. Bueno, a Capilla y a mí se nos ocurrió una idea. Sí. Queremos que Valentín pelee en mi lugar. Es un chiquilín. No, digo, pero a Pulicastro no le va a gustar. ¿Y cómo sabe? Si no le preguntan, no sabemos, ¿no? Claro, tiene razón, perdido por perdido. ¿Y Valentín está enterado? Enterado y conforme, Tito. Si no, no estaríamos acá. Bueno, mañana mismo le hablo. Sí, procuraste, ¿eh? A ver si arregla con otro. Viejas, ¿qué haces? No podés vos con toda esa bolsa. Pero sí, mi amor, sí, que podés. No, 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 no se lo podés hacer fuerza. Ah, es que vos ya estás por el... ¿Ya te ibas al club? Sí, sí, me voy. Bueno, bueno. ¿Me das junto acá? Antes que te vayas, sí, una preguntita. No, no, no hubo ningún llamadito. Eh, ah, sí, Yoli llamó. ¿Yoli? Ah, que quería hablar con Danilo, seguro. Se debe haber enterado en el club que está viviendo acá. No, 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 no. No quería hablar con vos. ¿Conmigo querías hablar? Sí. Igual dijo que llamaba en otro momento, así que... No, no, está bien. ¿Qué pasó, mamá? ¿Eh? ¿Qué pasó algo? ¿Por qué te quedaste así dura? No sabés qué? Me parece que tenés razón. Le voy a tener que decir a los chicos del mercadito que traigan ellos las cosas porque no... No, 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 ¿ves? Te das cuenta que yo te digo, sos una cabezona, vos no podés hacer tanta fuerza, mamá. Está bien, sí, tenés razón. Bueno, sí, que te ayudo, ¿no? No, está bien, está bien, no, deja, yo, 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 ya se me pasó ya. ¿Listo? ¿Estás bien? Andá tranquilo, andá, chau. Cuídate. Chau. Chau, muy, pues yo, chau. ¡Te amo! Yo también. Chau, 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 chau. El pasado que...